a ver muchachos no se venden al agua a ver como le puede quitar no porque ya dos veces no se vale la primera es que no buge la gorra no va a ser una multa porque ahí dicen el etario que no se ya estamos mal en nombre de la brigada nosotros hicimos una cooperación entre todos los compañeros igual mandamos hacernos sombreros igual los consideramos a ustedes muchas gracias mira una es para ti y una es para Paco super si me compré uno para cabezón porque estoy cabezón a ver muchísimas gracias muchas gracias bueno aquí estamos en la comunidad de Uranden en la isla de Uranden y de la brigada de fuerzas especiales con el buen amigo Víctor, Abel José Luis y todos porque no me acuerdo muchísimas gracias este es un detalle que la neta si no fuera machito estaría llorando y no pues la verdad un agradecimiento para ellos lo vuelvo a repetir el trabajo que siguen haciendo aquí en el manantial en los manantiales es un trabajo que ellos siguen haciendo este bueno ya nos comentaron que si les pagó el gobierno y yo les sigo diciendo lo mismo que no es suficiente yo les sigo diciendo a la gente que nos ve que por favor apoyen también aquí a la comunidad y luego se andan quejando que porque cobran 10 pesos por favor señores o sea no digan sandeces por qué porque es un trabajo de mucho tiempo es un trabajo que requiere esfuerzo es un trabajo que requiere mucho sacrificio por parte de ellos para sus familias entonces yo estaba viendo ahorita que están pegando piedra quien cobra pues 10 pesos por pegar piedra o dos mil a la semana a la quince a cuántos a la semana a la semana o sea eso no puede o sea la gente que sabe de la construcción sabe de qué estamos hablando la gente que construye sabe de qué estamos hablando o sea no hay comparación entonces yo lo voy a seguir repitiendo que que la gente que pueda venir a apoyar aquí al lugar que lo siga haciendo porque es gente muy trabajadora este como en todos lados hay conflictos pero solamente ellos saben y ese es problema de ellos no de nosotros mientras ellos estén dando sus resultados aquí pues es decir ese es un punto y aparte pues no sé si quieran darle algunas palabras algún mensaje Víctor este respecto de pues del gobierno de los apoyos de qué han sucedido últimamente este qué requieren cuáles han sido los avances porque también estamos viendo el lirio el lirio el lirio sigue siendo un problema este sabemos que por acá atrás hay pues este no sé algo que ustedes quieran compartir de hecho nosotros pues el empleo se anunció para tres meses pues de hecho ya vamos creo un mes y medio nos queda un mes medio más pero yo siempre he dicho que no es suficiente pues para el trabajo que hay bien lo comentabas no ahorita el lirio todo eso a lo mejor en esta parte no se ve tanto pero detrás de la isla hay mucha maleza como todos se dieron cuenta este o de la senquilla pues hay mucha maleza entonces si pedir este a lo mejor que se los ambrera poquito más el periodo como tú comentas este es cierto de los que salven de la bañería saben cuánto se cobra por la piedra y no ganan los maestros entonces nosotros seguimos trabajando no con eso queremos decir que que pues no nos sirve no nos cae muy bien para este tiempo no cualquiera nos da en la mano a lo mejor también quisiéramos ya en la próxima mandarle a hacerle llegar a un sombrero no puede no pues su labor ha sido orgánica muchas gracias gracias y creo que pues la verdad todo fue todo es con un logro de ustedes también porque la verdad sin las redes sociales que lo hubieran informado y que Winnie o realmente su nombre pues nos ha apoyado mucho con varias toneladas y pues nosotros también no tratamos de desperdiciar nada todo lo que nos mandó todo se ocupó y los resultados son estos decirlo también porque la neta la verdad nadie casi nos ha echado la mano con ustedes decirlo así realmente ustedes que ocupan los medios que nos han echado la mano gracias la verdad es un como dicen hermanos es un aparte de agradecimiento somos muy agradecidos aquí en la isla ya sea un granito de arena sea lo que sea siempre hemos sido agradecidos siempre se los vamos a agradecer a ustedes por por todo y la verdad también decirlo el tío Ramón también nos ha echado la mano por esa parte también ya nos dijo que nos va a echar la mano por parte también de las rutinarias para limpiar toda la parte del lirio él se compromete y la verdad lo ha cumplido lo ha cumplido y la verdad también ojalá que para grande se extienda más el empleo temporal no tres meses porque realmente yo decía que hasta más tiempo y se me hace que lo vamos a hacer ver que nosotros vamos a aventajar más que cualquier comunidad y la verdad se ha visto nosotros hemos trabajado siempre y con los resultados aquí están aquí están y la verdad sí pedimos que el gobierno nos eche la mano con más sentido temporal para la gente porque sí lo necesita hoy en día realmente lo de la pesca no da para sobrevivir la verdad y muchos de los de aquí tienen los hijos en la escuela realmente no les alcanza el sal menos de la pesca y ya los empleos pues ya la verdad también dos mil pesos son algo que también se agradecen porque sí es algo pero como lo comentan hay gente aquí también que se dedica a ser maestros y que realmente hacen su trabajo también muy bien y ustedes lo han visto si han sacado videos han visto pero pues también hay que pelear un poco por también por los maestros que si se les pudiera aumentar un poco más de sueldo dijo aquel hasta 100 o 200 pesos haría la diferencia claro y nada más que gracias alguien que valga la pena la mojada no lo saquen que cayó mal agua con un mojado bueno pues muy buenas tardes y pues hoy estamos muy contentos aquí toda la brigada de aquí de los malantiales y este más que nada pues quisimos aquí toda la brigada pues con su cooperación pues también se acordó algo para las personas que pues están ayudando verdad para mejorar estos malantiales que es Winnie y pues pues sí todos sus colaboradores que pues también lo han apoyado a él y gracias a todos ellos pues creo que estos son los resultados que hemos tenido los malantiales pues han mejorado y con las lluvias que han caído pues se ha mantenido cristalino el agua verdad porque sin ese material pues ya estaría igual que estaría revolcado el agua verdad y pues más que nada pues estamos bien agradecidos con ese gran apoyo que pues ustedes con esos grandes sacrificios pues no sé cómo le hacen verdad como para pues este que otra gente lo apoye y nos venga a hacer ese apoyo verdad y muchas gracias y que la verdad que siga apoyándonos verdad y nosotros seguiremos echándole ganas aquí con con estos mal con el trabajo pues que estamos realizando verdad y pues gracias muchas gracias este bueno yo lo que quiero comentar ya para finalizar este momento que está muy padre estos sombreros yo sé que Paco lo diría también y yo también lo voy a decir este estos sombreros son de los suscriptores estos sombreros representan el apoyo que nos han dado los likes los comentarios las buenas vibras también los malos comentarios porque pues eso también ayudan a que los videos se vayan reproduciendo y a que vayan haciéndose más grandes que se vayan haciendo pues si no virales si lo más más extenso que se pueda estos sombreros son de ustedes ustedes siéntanse orgullosos Winnie este el señor Padilla este Jaime mucha gente que ha apoyado no solamente Uranden al señor Joaquín este a gente que sabe que va a utilizar los recursos de manera apropiada estos sombreros créanme que yo este creo que nunca nunca he recibido algo así tan padre y lo siento de corazón porque esas cosas no se ven se sienten entonces este pues van a ser bien aprovechados ellos porque este sombrero pues yo creo que eso representa el verdadero apoyo que están dando aquí la voluntad de las partes y voy a hacer lo que ellos hicieron conmigo un día muchas gracias pasar la mano con todos porque la boca se lo merece mi director muchas gracias 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 ahí a nombre de Paco porque no creo que alcanza a llegar y pues bueno pues ahí cortamos alguien más quiere decir algo que cae ahora digo que hable para siempre o que la idea es esa que hable que cae para siempre dicen que fuera de cámaras porque le da pena ahí estamos muchachos si ellos empezaron todos aquí de hecho han hecho un gran trabajo también si las señoras han hecho un gran trabajo con todo esto estaba si era una montaña de de asolve y aquí van a poner jardín no de hecho si como un jardín dicen que la noche de amor se va a poner hasta unos que esta y no se que orale y este es un trabajo de de super lujo padrísimo este corredorcito vamos a conectar hacia allá para poder venir a dar un recorrido para que sea más amplio el recorrido para los turistas que vengan a ver los manajales si y se van hacia allá las señoras y ahora si que vienen señores a relevar los noticias que ellos no pueden trabajar los suplen y los suplen y ya vienen los señores y hacen su trabajo y ya de hecho yo les decía este háganle sí o hagan esto pero pues si aquí está su trabajo no se está quedando aquí ya se ve más chido y este es mi trabajo ah así sí se ve diferente pero bueno finalmente es es lo que iba a comentar que es que es una inisteba muy interesante porque son mujeres y y a pesar de ello este no por hacerlas menos sino este hay que al contrario valorarlo sí yo valoro el trabajo de todos yo les dije yo yo vengo y les pongo la muestra de si les gusta sí si no ustedes síganme como como quieran sí y no tampoco no me meto en talle no claro igual les echó la mano y ayer vine de una parte de los veneros y súper bien así se ve muy muy padre la idea es hacer todo eso pero también yo como idea les decía que aparte de eso de unos tres centímetros menos así para qué para que tenga caída para los dorados para que el agua no se echar y lo que les decía yo ahorita ya está así pero les digo no pasa nada podemos ya en el otro tramo allá sacar los niveles y levantar poquito en el medio para que el agua escurra escurra hacia los lados excelente idea sí porque luego si puede pasar ese es el encharcamiento sí está muy bien el trabajo que están haciendo la brigada de mujeres sí de hecho yo decía esto era una montaña con todo sí ya está parejito le echaron muchas ganas y y fíjate que si es este una condición que a veces no como no estamos presentes todos los días ni nada no logramos apreciar precisamente todo este tipo de trabajos porque uno ya lo ve planito pero pues eran montañas este igual que acá de esta parte de la isla pero aquí esto ya también está dejando de ser isla porque ya está inundando también y hay montón de agua y de hecho esa es una eslita pero ahorita ya se quedó en el agua y todo eso está pasando con los canales que teníamos de aquel lado de la isla al otro lado ya están abajo entonces hay que sacar todo eso porque si se ve medio feo ya en medio sí sí es otra otra labor más sí pues excelente Vic muy padre ahí se ven los agüetes también ahí están desarrollando si ya los agüetes ah que padre de los manateales y eso sí y de los no de los no tirar basura y todo eso ah súper padre esa persona vino ¿de dónde es? ¿de Lázaro Cárdenas? yo platicé una ocasión con él y que era de allá por eso yo digo que es de allá órale viene desde toda en la zona todos los colombios que tú ves hacia allá sí yo sé que no le haya hecho pero pero los fue que es hombre aquí todo el mundo quien quien pueda aportar bienvenido porque todo lo que se usa aquí se utiliza bien 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 utilizado bien administrado no pues excelente Víctor no pues no pues